A todos los hermanos que nos visitan siempre a la Plaza Martín, para el interior del país y para todos los rincones también en el mundo, ya más de 80 países que no vengan al mundo. Bueno, a mí, de verdad, no sé si a ustedes, pero a mí me sorprendió el hecho que a la presidenta del Congreso, Lady Camones, lo hayan sacado, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención, porque yo honestamente, eso para mí fue inesperado. No pensé, honestamente, que iban a tener los votos. Entonces, al respecto, habría que analizar eso, ¿no? Y yo los veo las cosas de la siguiente manera. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Todo el año que estuvo María del Carmen Alba, intentaron sacarla y no pudieron. Ya todo el año que María del Carmen Alba estuvo como presidenta del Congreso e hizo cosas peores, no la sacaron, ¿ah? No la sacaron, no pudieron sacarla. ¿Y cuál es el aporte de María del Carmen Alba? María del Carmen Alba se fue en contra de la democracia, del voto nuestro, porque ella impidió que se realice una asamblea constituyente. Ya vía el Congreso no puede, dice ella. Y efectivamente, no se puede en este Congreso, no se puede hacer una asamblea constituyente. Lo tiene así terminantemente prohibido, ya con las leyes que han ido modificando, no se puede ir a una asamblea constituyente. Después me acuerdo que visitó España, ¿no? Visitó España, ¿no? Y comenzó a hablar algo sobre el Perú, ¿no? O sea, rajó, ¿no? Y cosas peores ha hecho esta mujer. Ah, también el hecho que es bien despectiva, bien déspota, bien racista, bien enemiga de los originarios, en este caso de Pedro Castillo, ¿no? Como lo trató como una, poco más que una basura, ¿no? Con desprecio. Y más cosas en María del Carmen Alba. Sin embargo, María del Carmen Alba cumplió su año en la presidencia del Congreso. Tranquilito, no pasó nada. ¿Cuánto tiempo ha durado Lady Camones? 41 días, ¿no? O sea, un año, perdón, un mes con 10 días, por ahí, ¿no? 10 días, 11 días. Ya, y la votaron. Ayer prácticamente ya la votaron. Ahora va a haber un proceso electoral, proceso congresal, decisión, una votación, una votación en el Congreso para decidir quién va a ser su presidente o una nueva presidente en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la malicia? Yo creo que acá hay algo que pasa por... No, Moyano va a estar días. Moyano asume la presidencia del Congreso, pero hasta que voten por un nuevo presidente o presidente del Congreso. Ya cinco días, ¿no? Cuatro, cinco días y viene un nuevo presidente o presidente del Congreso. Entonces, yo pienso mal y voy a acertar. Yo pienso que Lady Camones no tiene ese perfil autoritario, despota, agresivo y que no le importe nada. Parece que ella es un poquito... No le estoy... No estoy hablando bien ni mal, lo que veo. Entonces, ella no es tan agresiva como María del Carmen Alba que apresura un proceso dictatorial. Porque esa mujer tiene todas las características de dictadora María del Carmen Alba tiene una... Ya, es casi tipo Fujimori. Por eso que en las votaciones coincidía con los Fujimoristas. María del Carmen Alba es de ultraderecha. Y Lady Camones, que es de derecha, era poco más... Más sensible, más dialogante, ¿no? Inclusive nunca le decía no a las entrevistas que le hacían a las preguntas. Siempre estaba dispuesta a dialogar. Y ese perfil, ese tipo de persona, no les conviene. ¿Por qué? Porque antes de que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, antes que se retire, que cumpla su mandato, ¿se acuerdan con quién había estado coordinando? Con la Fiscalía. Con Patricia Benavides. La que su hermana tiene un problema judicial ligado al narcotráfico. Entonces, ahí hay un convenio claro, sumado a los medios de comunicación, la Fiscalía y el Congreso. Los tres se juntaron. Y algo en el cual, como que Lady Camones, que era un poquito más, vamos a decirle, lenta, no era tan agresiva. En cambio, nosotros aceleran totalmente, aceleran para el plan sacar a Pedro Castillo. Yo creo que las cosas van por ahí, amigos. Aparte, hay otro detalle más, que se suma a lo que pienso. Que Acuña siempre juega para ambos bandos, ¿no? Para los dos bandos. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo se llama la que votaron por ser topo? ¿Cómo se llama? Heidi, ¿no? Heidi Suárez. O Juárez. Ya, era Heidi, Heidi creo que es. Ya, la han calificado de topo. ¿Qué es un topo? Que es una persona que han logrado meter ahí para que sea su soplón, su chismoso, que se entere todo el que mande los datos. Entonces, ese es el topo que ha sacado el audio y ese audio es el que ha perjudicado a Lady Camones. Entonces, ayer le entrevistaron a Heidi Juárez y sabe lo que ha dicho. Yo no soy el topo. El topo sigue adentro. Entonces, yo voy a denunciar y vamos a encontrar, a ubicar quién es el verdadero topo. Pero yo no soy. Entonces, ¿a quién le creemos? Al partido que la vota y le dice que es el topo o a ella que da cara y dice, no, yo no soy. Ahí otro. ¿A quién le haremos caso? Yo creo que le han... un chivo expiatorio puede ser, ¿no? ¿Qué es un chivo expiatorio? Han buscado a alguien para que pague el pato. Han sembrado. Ah, yo creo que va por ahí, ¿no? Esta no hace muchas leyes, no aporta mucho. Ya, ahí es el topo, bótalo. Entonces, para aliviar toda esa tensión que hay, ¿no? Y ahora van a colocar, piensa mal y acertará, ¿no? Van a colocar a alguien de la escala... Escuchen, ah, miren. Casi no fallo. Soy infalible. Van a colocar un presidente del Congreso o presidenta a la medida que sea con ese carácter tipo Marical Mengalba para sacar a Pedro Castillo. Te voy a mencionar a quienes ya están en ese bolo. Y eso es un militar. Chiavra. Ya le pusieron ahí en la cara de Chiavra. El canal de televisión, el canal de televisión... Claro, ¿qué mérito tiene Chiavra? ¿Qué mérito tiene Chiavra? Nada. Ya, ya lo están colocando a Chiavra como el visible presidente del Congreso. Y él tiene una posición muy firme contra Pedro Castillo. Él quiere que se vaya Pedro. Imagínense que él esté de presidente. Va a ser el mismo papel que Mariana Carmen Mengalba. A otros que están colocando también. Gladys Echaís. Esa es la fujimorista, ¿no? Que pasa en todos los partidos. Ese es topo. Ese sí es topo. Y ahí se topo para en todos los partidos. Gladys Echaís. Ahora está con... Con Avanza País, creo que está. No. Sale de... Estaba con Acuña, creo. Y ahora está con Avanza País. Vas adelante, se va a meter en otro partido. Esta gente es así. Esta gente salta, salta, salta y así. Y ese es su destino. Así es que, el probable presidente o presidenta va a salir de ahí. De lo que digan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han dicho, los potenciales presidentes, Chiabra, a pesar que no tiene, como ha renunciado a Acuña, no tiene partido. Vamos a ver a dónde, a qué partido se mete. Y Gladys Echaís. Si aparece otro, va a ser en esa línea. De un tipo duro, enérgico, enemigo de Pedro Castillo. Entonces, busquemos quién tiene ese perfil y a él se lo van a escoger. Entonces, ese es el panorama en cuanto a lo que está pasando en el Congreso, que para mí es sorpresivo. No pensé en ningún momento que iba a caer la señora Leidy Camones. Ahora, dos, del Congreso mismo. Tres puntos nomás, ya, y yo estoy ahí quedo. Dos. Hoy día ha habido sesión de la Comisión de Constitución. ¿Quién preside la Comisión de Constitución? Fujimorista. Nanoguerra. Los Fujimoristas están en todo, hermano. Y es un cargo clave. Porque estos son los que definen cómo se cambia la Constitución, si la Constitución debe cambiarse, y cosas relacionadas con el aspecto constitucional. Entonces, es importante ese cargo. La presidencia de la Constitución, de la Comisión de Constitución. En el anterior periodo, ¿quién era la presidenta de la Comisión de Constitución en el Congreso? Patricia Juárez. Patricia Juárez, Fujimorista. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Por qué es clave? Porque eso permite colocar candados para que no se cambie la Constitución. Entonces, ya vino la Patricia Juárez, Fujimorista, dejó el cargo, ahora lo ponen a Nanoguerra, más adelante pondrán otro Fujimorista, otro Fujimorista, la cosa que no toca la Constitución. ¿Qué es lo que están analizando? Un proyecto de ley, ahorita me voy a acordar quién lo, tiene un nombre un poquito extraño, un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que le dijo? Claro. ¿Quién dijo hace poco adelanto de elecciones? Keiko Fujimori. La presencia de Keiko es fuerte. ¿Ya? ¿Y qué dice Keiko? Dice, propone adelanto de elecciones y dice, yo no voy a participar. ¿Ustedes le creen? No. Esa es fuerza. ¿Quién puede ser candidato en el Fujimorismo? ¿Quién? Si todos son chupes de Keiko Fujimori. Nadie. No, entonces el único puede ser Keiko. Y va a perder por quinta vez. ¿Quién dice? No. Está muerto. Está vendiendo huevitos porque está misio. En la parada vende huevitos. Ese es el panorama que se presenta. ¿Ya? La Comisión de Constitución está dirigida por un Fujimorista y están manejando qué es lo que tiene que pasar en el Perú. Entonces, cada uno va a ver desde su conveniencia. Nosotros también tenemos nuestra propia conveniencia. Por ejemplo, para la crisis política que atraviesa el Perú, que ellos piensan, ellos dicen, nos hacen creer que es de... La crisis política empieza con Pedro Castillo. Falso. Tengo el libro de Antonio Zapata. No, lo tengo acá. Lo voy a traer ahorita. Habla de crisis política 2021. Perdón, 1821-2021. O sea, la crisis política son, en esta etapa republicana, son 200 años de crisis política. Pero todos se lo chacan a Pedro Castillo. Entonces, cada uno va a actuar a su conveniencia. ¿Ya? Los Fujimoristas, bajo las directivas de Keiko, están viendo adelantar elecciones. ¿Ya? Nosotros, ¿cuál es nuestra conveniencia? ¿Qué queremos en el tema político? Porque nosotros también tenemos nuestra posición. ¿Qué queremos en esta crisis política? ¿Qué queremos para la solución a la crisis política? El cierre del Congreso. Algunos rápidos, ¿no? Algunos rápidos. Los otros no van a ese ritmo porque no comprendemos mucho este tema, ¿no? Pero para mí es sencillo. Nosotros, o si no, alcemos la mano. Ya, esto siempre lo hacemos. Alcen la mano quienes quieren el cierre del Congreso. ¡Yo! ¡Todos! Ya, eso es nuestra conveniencia. ¿Ya? Esa es nuestra conveniencia. Partidos políticos que están en el Congreso de la República también ven su conveniencia y dicen adelanto de elecciones. Nosotros que estamos viendo, ¿no? ¿Estamos pidiendo adelanto de elecciones? No, eso pedirán ellos. Nosotros queremos que Pedro se mantenga hasta 2026. Siempre y cuando no las uñitas, ¿no? Espero que las uñitas estén así correctas. Porque eso depende mucho. Si hay pruebas contundentes contra Pedro, ya fue. Pero nosotros queremos que Pedro gobierne hasta 2026. Y que se cierre el Congreso, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Eso es lo que queremos. Cierre el Congreso, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Ese es el camino. Ya, eso es lo que queremos. Entonces, cada uno va a dar su posición y lo va a plantear. Pero el pueblo no lo puede plantear. En cambio, ellos sí, porque utilizan los medios de comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado a las jugadas que están haciendo, ¿ya? Hay mucho... Porque después nos van a intentar imponer. Pero como no estamos organizados, poco presencia podemos tener nosotros. Sin embargo, estamos utilizando las redes. Las redes sociales. Y justamente estas redes de acá. Entonces, pido para las redes sociales, para la prensa alternativa, pido fuertes palmas. Pásame un libro cualquiera de Antauro. De Antauro. Ya, voy a hablar. Ese es loco. Yo soy de contrademocrático. El amigo dice, es loco. Bueno, le dirás a él. Cada uno pensará de Antauro como quiere, ¿no? Si alguien quiere decirle loco, loco será, pero no para él. Pero, ¿todos los genios han sido locos? Ya, ¿quién cree que Antauro es loco? No, pero tú dijiste, señorita, ese es loco, dijiste. Pero ya lo quiere decir, ¿eh? ¡Alzame la mano, pues! Ahí está, caballerito, alguien más tiene que pensar así. Escúchame, mira, ¿alguien más? Ya, yo también voy a alzar que es loco. Ya, listo. Ya, para animarlos, pues. Mira, el amigo dice que Antauro es loco. Ya, amigo, ¿cuántos libros ha leído usted? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Estoy preguntando, ¿cuántos libros ha leído usted? Perdón, ¿cuántos libros ha escrito usted? Solamente dígame eso nada más. ¿Cuántos libros ha escrito usted? ¿Cuántos libros ha leído usted? A ver, dime. Soy autor del libro de la investigación. ¡Qué bien, bien! ¡A palma, palma, palma! ¡Va uno, va uno! Soy catedrático... No, libro, no más, libro. Después ya su... Soy autor del libro de estadística aplicada en investigación científica. Van dos libros, van dos libros. Dos libros, ¿qué más? Es un institucional en investigación científica. ¡Bravo! ¡Tres libros! Ya, escucha, escucha, ahí me detengo. Espera, espera, no quiero dialogar. Después sí. Me atrevería con mucha humildad a debatir usted política. Usted puede saber, porque es un malcriado. Tranquilo, por favor. Ahí nomás. Sí, porque ya ahí nomás le dejé. Y ya, rodito. Voy a debatir con usted, rodito. Mire, yo... En mi humildad, porque usted es una eminencia... Una eminencia... Amigo, por favor, por favor, silencio, pues, amigo. No seas malcriado, estamos exponiendo. Mira, yo le he dicho... Por favor, y después debatimos con gusto... Porque esos son catedráticos, pues, ¿no? ¿Qué he dicho yo? Escúchame, hermano. A ver, escúchame. Mira, repito. Ya, jovenal, ya el amigo del caballero comprende. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? A ver, álceme la mano. Álceme la mano. Si consideras... Ya, se acabó el diálogo, ya ahí. Se acabó el diálogo. Se acabó ya, jovenal, ya le dijiste, ya. Y ya quedó. Por favor, pues, amigo, ahí quedó, pues. Ahí quedó ya. Mira, la pregunta fue la siguiente. La pregunta fue la siguiente. Antauro genera esa polémica, pues. Sí, sí, déjamelo, déjamelo. Antauro, he preguntado si Antauro es loco. ¿Ya? Para que yo lo aplaudo, señor. ¿Ya? Porque para escribir libros, tienes que leer bastante. ¿Ya? Pregunto. ¿Cuántos libros ha escrito Antauro Humala? Cuatro. ¿Fuerte? Cuatro. Le ganó a usted. Usted ha escrito tres. Antauro ha escrito cuatro. Amigo, no voy a debatir con usted todavía. Hay un rol, hay un rol de expositores. Y yo amablemente quisiera debatir con usted el... Sí. El punto político, que es lo que me interesa. Yo no voy a entrar a su campo, porque el amigo conoce su campo, ¿no? Parece que está ligado a la tecnología, cosas así. Yo no voy a entrar a eso. Yo voy a entrar al tema político. Pero, hermanos, hermanos, miren. Para no caer en los errores que hemos venido cometiendo, es importante conocer quiénes son los potenciales candidatos que vamos a tener. ¿O no? ¿O no? Tenemos que conocer a los potenciales candidatos que tienen fuertes expectativas para ser nuestro próximo presidente. Yo, honestamente, ni en el lado derecho, ni en el lado izquierdo del espectro político, yo no veo un potencial candidato que le haga el paro a Antaurumala. No veo, no veo, no veo. O si no, ustedes mencionan, ¿eh, pues? ¿Hernando de Soto? ¿Cómo se llama este señor López Aleaga? A ver, ¿quién contará? ¿Lourdes Flores? A ver, Jorge del Castillo va a postular. A veces Jorge postula para que seas un circo, hermano. Jorge del Castillo ayer ha dicho con mucha alegría, para Jorge, para mí no, ha dicho que el partido aprista ya se volvió a escribir, ¿ya? Y su potencial candidato a la presidencia, 2026, va a ser Jorge del Castillo. Hermano, ya pues, para reírnos un poco, ¿no? La política acá es muy seria, a veces muy... nos afecta. Está bien, postula, Jorge, y vas a ver tu realidad. ¿Ya? Tú no vas a sacar lo que deberías sacar, ni siquiera vas a pasar la valla. En el lado izquierdo veo tampoco, no veo competidores contra Antauro Mala. Está Verónica, ¿verónica será rival de Antauro Mala? Arana, Arana, no veo, ¿ya? Yo no veo. Entonces tenemos que meternos en Antauro Mala y en su literatura para poder conocerlo. Mira, este libro que está acá, para mí, yo he vendido los libros de Antauro y estos libros los he tenido guardados porque yo me he dedicado íntegramente a lo que es el ahora popular. Se ha presentado una situación insólita, increíble, por lo cual yo ya no puedo viajar. Entonces ya estaba yéndome a Arequipa, ya había estado en Cañete, pero ya no puedo viajar, ¿no? A hacer más ágoras, ¿ya? En todo el Perú. En Arequipa hay tres ágoras populares. ¿Ya? Hay uno en la Plaza España y hay doce, hay uno en La Joya y hay otro en la Plaza de Armas. Hay tres ágoras. Entonces, en la medida que uno viaja, tranquilamente la gente se levanta y ya se va a las ágoras. Pero se ha presentado algunas situaciones adversas, entonces ya no puedo viajar. Pero una vez que se solucione eso, vamos a seguir haciendo ágoras en todo el Perú. Entonces, allá van, 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 van. Gracias, gracias, gracias. Iniciativa. Mira, entonces lo de Antauro Mala es algo muy curioso. Tengo este libro. Él tiene cuatro libros. Él tiene cuatro libros. Pero en este libro, en este libro, es el que tú puedes comprender todo su desarrollo en su infancia, en su etapa como militar y en su etapa como revolucionario y ahora en su etapa como político. ¿Ya? Porque es las etapas que él, a lo largo del tiempo, él está pasando, ¿no? Entonces hay que conocerlo, pues. Hay que conocerlo. En esta introducción que tengo acá, a mí me pareció fascinante, yo lo sabía, que el año 1931, el Partido Comunista, ¿ya? El Partido Comunista, antes que sea sacado del mapa político por la Constitución de 1933, pusieron un candidato, Quispe, Quispe, ya, no se olviden, Juan Quispe, Quispe, no se olviden de ese nombre. Ya, Juan, punten, Juan Quispe, Quispe, candidato al Partido Comunista. ¿Para que le haga el paro a quién? A Haya de la Torre y a Luis Alberto Sánchez. Ya, grabense esa parte. Entonces, se presenta un proceso electoral en el año 1931 y los candidatos eran Sánchez Cerro, Haya de la Torre y el Partido Comunista no tenía a quién poner y lo pone a Juan Quispe, Quispe. Pero, ¿quién era Juan Quispe, Quispe? Una persona quechua hablante, ¿ya? Hablaba solamente quechua. Y otra característica que era iletrado, o sea, que no sabía escribir, por lo tanto, analfabeto. Esas características prácticamente es un reclamo, porque en esa época no era ciudadano. Entonces, fue un asunto así de rebeldía de ese partido, de colocar ese candidato porque sabía que nadie iba a votar por él, pues. Porque no sabía ni leer, no era ciudadano y todo era adverso a esa candidatura. Ese, dice, es la aparición del primer Oxider. El primer Oxider. De estas innumerables anécdotas, nos cuenta este libro a manera de preguntas. Entonces, le van preguntando, ¿no? ¿Y qué pasó en Andahuaylazo? ¿Y qué pasó en Locumba? ¿Y tu ideología? ¿La etnocacerista? ¿Qué cosa es? En fin, tantas cosas más. Y esto vamos a tener el gusto de venderlo aquí, para los que quieran. A ver, ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!